Tienes tres días, ¿qué me va a pasar? Una amiga tuya. ¿Qué amiga mía? Feliz Euda Hondo. ¡Gavirla! Me dijo, soy amiga de tu mujer. Muy amiga, la mejor amiga. Qué alegría de ahorita la habíamos reencontrado. Vosotras no somos amigas. Hace 15 años que la vengo evitando, hasta que no la vi más, por suerte. Pero en esa época, cuando sí éramos amigas, me pasaba de todo por culpa de ella, ¿entendés? Trae mala suerte, trae desgracia. Es como pasar por abajo de 100 escaleras, como barrer de noche, como que te pasen un montón de gatos por adelante suyo y encima que sean todos negros, ¿entendés? Todo eso, junto a todo eso, es ella. Y peor, mucho peor. Bueno, pobre. Es una pesadilla. Se llevaron la camiseta. Volvió a aparecer en mi vida y se fue todo el carajo. ¿Vos sos Angelina Jolly35? Decime sí o no. ¿Cualquiera se mete en mi cuenta y me lleva la plata? ¿Cómo es? Ahí está la llave. Los contadores, vos sabés que muchas veces te dicen que pagan los impuestos y se lo quedan ellas. Son una banda de turros. Yo siento como si fuese una amenaza. Una jetatore. Certificado. Suerte para vos también. ¿Quién? Condorita, la hija de De Negri. ¿Ya está todo bien pedo? Mirá que si tu marido te agarra, te va a matar. Vamos a ver quién mata a quién. Me espero el domingo en la misa. A ver lo bien que le hace. Doctora Felice Odoondo, encantada. De Negri. ¿Dónde estás loca? Un año sin vernos y mira dónde nos tenemos que reencontrar. Avísale que voy a volver, ¿eh?